Soy Walter Rodríguez, estudiante del tercer semestre de Comunicación Social en la Universidad Católica Andrés Bello y próximo a ingresar en la carrera de Geografía e Historia en el Instituto Pedagógico de Caracas. Además, soy TSU en Administración Mención Mercadeo, graduado del Colegio Universitario de Caracas. Para mí la formación y la educación son dos pilares fundamentales para el desarrollo de un país, por eso siempre busco estar actualizado académicamente. Actualmente me encuentro desarrollando un proyecto educativo dirigido a jóvenes de primaria y secundaria en el ámbito económico y de emprendimiento. Además, soy militante del Partido Primero Justicia, en donde desempeño el cargo de Secretario Juvenil de la Parroquia San Juan del Municipio Libertador, una de las parroquias con mayores problemas actualmente. Yo estoy agradecido con la Fundación Futuro Presente por darme las herramientas para lograr mis objetivos, pero además por pertenecer a la primera cohorte del programa Venezuela Liderazgo y Petróleo, en donde aprendí lo más importante sobre nuestro principal rubro de exportación, porque estoy convencido de que la meta es Venezuela.